Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Miércoles 5 de mayo de 2021, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, del Salmo 121. Todos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Todos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. Todos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad. Todos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Bendiciones hermanos, bendiciones hermanas, en este miércoles de la quinta semana de Pascua, meditemos el Salmo 121. Recordemos que los Salmos fueron escritos mil años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, escritos por el Rey David. Hoy entonamos un Salmo, un cántico de alegría, un cántico de gozo en el corazón, porque la alegría es el gozo del alma. Al entrar a la ciudad santa de Jerusalén, Jerusalén que significa ciudad de paz, Jerusalén que es el lugar en donde se le daba el culto al Dios Altísimo en el templo, Jerusalén en donde Jesús enseñó en su vida pública y allí fue aclamado como Rey. Y también en Jerusalén nuestro Señor Jesús padeció, murió y resucitó por nosotros y ascendió a los cielos. Hermanos, hermanas, si cumplimos los mandatos del Señor Jesús, como Él cumplió y obedeció la voluntad del Padre Dios, nosotros vivimos ya dentro de los muros, reguardados en el corazón de Cristo Jesús. Y si luchamos y perseveramos cada día por escuchar su palabra, por cumplir la palabra de Dios, no espera un día cuando Dios lo quiera, donde Dios lo quiera, como Dios lo quiera, no espera la Jerusalén celestial, la seguridad de estar con Dios. Santísima Virgen María, San José, rueguen a Jesús por nuestras necesidades. Amén.